Hoy en nuestro programa de los más top, aquí en el restaurante Arena de Luis León, nos visita Matías Alonso, yo diría que uno de los humoristas más conocidos, más peculiares de nuestro archipiélago, además de actor y presentador. Vamos a ver porque yo creo que ya me está esperando. ¡Hombre, Matías! ¿Qué? Me estaba esperando, yo no he llegado tarde. No, no, fui yo que me gusta llegar temprano. Sí, ¿no? Fuiste muy temprano, venga. Sí, sí, sí. Oye, yo digo, hombre, yo soy puntual, pero ya veo que tú me ganas. Sí, porque me gusta, porque yo sé lo que es esto de quedar por una cosa, Dios más vale venir con tiempo. Venir con tiempo. Sí, sí, sí. Además que aquí se está de lujo. Sí, te gusta el sitio, ¿no? Me encanta. Muy tranquilo, como muy paz. A ti te gusta mucho Lanzarote, por cierto. Lanzarote, a mí tú me dices Lanzarote y ya me enamoras. Ya Lanzarote, sí, la historia de amor que tengo con Lanzarote es maravillosa. Viene ya desde hace, pues va a ser casi 25 años. ¿25 años? Y esa relación tan... Como diría Antonia San Juan, que se dice fácil. ¿Qué se dice fácil? ¿Y por qué esa relación tan apegada con la isla? Pues mira, pues viene a través de esta casa, por el grupo Lanzarote. Eso te estoy hablando, la primera vez que yo vine a Lanzarote y fui a actuar fue el 20 de octubre del año 95, imagínate. ¿Y era toda una chinija? Yo era una chinijita. Yo era medio chinijo ya... Casi adolescente mirando para arriba. Sí, 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 eso es. Para arriba. Pues el grupo Lanzarote montaba casi todos los años unos aniversarios tremendos, o la elección de chica Lanzarote, etc. Y por aquel entonces tenían, bueno, siguen teniendo mucha amistad con Manolo Vieira, y yo estaba empezando a actuar en la sala de Manolo, en Chistera, y habían invitado a Manolo a actuar en la fiesta de ese año, y Manolo no pudo venir. Y en conversaciones con Juan Nicolás Col, oye, pues mira, yo no puedo ir, pero hay un chiquito de Las Palmas que está empezando y tal, que te lo mando que... Pues mira, a partir de ahí, pues... A partir de ahí, Úñicarme con Lanzarote y con Lanzarote en sí, claro. Sí, con Lanzarote en sí, sí. Por eso digo que Lanzarote es la isla que a nivel laboral más me ha dado en Canarias. Y luego ya no solo, sino que a nadie se le oculta que yo tengo, aparte de Gran Canaria, que es mi isla natal, mi isla de residencia. Porque tú necesitas ahí en Las Palmas, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de San Juan, pues las dos islas en las que yo me siento mejor son Lanzarote y El Hierro. ¿Y El Hierro? Sí, El Hierro. Mi abuela maternera era de ahí, entonces desde pequeñito me iba a veranear a El Hierro, y luego ya Lanzarote, pues eso, como es la isla a la que más suelo venir por trabajo. Aunque últimamente me están descuidando un poquito. Sí, sí, ¿tú crees? Sí, sí, sí. ¿Tú crees? Bueno, me voy a poner yo carta en el asunto. ¿Verdad? Mira, mira, mira. Para que venga más aquí a menudo. Y si no, carta para un carta oro. Bueno, carta oro también vale. Amarillo, que le llaman aquí. Matías, y entonces Manolo Vieira, que fue que también para ti fue, no un referente, sino también fue el que te ayudó un poco a tus inicios en esto del mundo. No solo fue, sigue siendo. Yo creo que a todos los que nos dedicamos al humor en cualquier punto de la geografía, y más siendo en Canarias, el referente que tenemos es Manolo Vieira. Y yo me acuerdo que con 16 años fui a la puerta del chistera y toqué, hola, ¿qué tal? Que yo quiero ser como tú, quiero hacer reír a la gente. Y él me decía. Me de ser, quiero ser como bebé, quiero ser como vieja. Quiero ser como vieja. Quiero ser como manolo. Y entonces Manolo me dice, bueno, tú solo no, pero vente con tus padres, que eres menor de edad y tal. Y a partir de ahí, pues él me dejaba su sola chistera para ser de telonero, como 5 o 10 minutos. Y él pues actuaba y decía, bueno, antes que... Mi actuación va a haber un chiquito que está empezando y tal. Y a raíz de ahí, pues viene mi relación con el grupo de Ancelot y con Ancelot. Y tu relación actual con Manolo, bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Él a pesar de que yo ya tenga, la edad que tenga, me sigue llamando chiquitín. Y sí, Manolo es una persona muy generosa en ese sentido. Es una persona a la que le brinda la puerta. No te voy a decir a todo el mundo, porque él tiene un sexto sentido y él dice, no, no. Como dice él, dice, el escenario del chistera se respeta. Pero con mi relación con Manolo es excelente. Sí, sí, siempre tenemos un motivo para vernos, para saludarnos. Y a él siempre le encanta que vayamos a ver los compañeros de profesión, no solo a su sala chistera, sino que vayamos a verlo a cualquier punto del archipiélago donde él está actuando. Entonces tú, en el mundo este del humor, empezaste por ahí, ¿no? Y luego ya... Sí, empecé porque yo empecé en el instituto, yo tenía eso, 15, 16 años, y empezaba a imitar a los profesores. Pero tú te imaginaste algún día que ibas a dedicarte a esto, a lo que te estás dedicando ahora. Mira, yo me acuerdo que había un Renault, un Renault, mira tú. Bueno, esto se lo pasa a Óscar Luzardo y que nos ponga aquí una guñita. Había una campaña de estos vehículos franceses con el rombo, que Fernando Alonso lo protagonizaba y él decía que una vez soñé, no sé qué, no sé cuánto, y dice, y hay que tener cuidado porque los sueños se cumplen. Pues mi sueño se cumplió. Yo me acuerdo que con 11 años vi un libro de lengua y literatura en el que veía un plató de televisión y veía cámaras y veía tal, y yo con 11 años ya decía... Esto es lo mío, ¿no? A mí me gustaría trabajar y dedicarme a esto, ¿no? Y luego empecé a eso, a invitar a los profesores, a hacer cositas, y me fui metiendo en este mundo poco a poco, poco a poco, y mira quién me iba a decir a mí. Yo empecé en el año 92, tenía esos 17 años cuando eso. Y desde que lo inicié hasta que me dediqué profesionalmente, pasaron 8 años. No has parado prácticamente. De supervivencia. ¿Qué te parece si todo esto me lo sigues contando en la cocina? Porque sabes que tenemos que cocinar. ¿Te gusta cocinar? Es que ya, más que cocinar, me gusta estar en el otro lado. Comer también. Pero sí, pero cocinar también. Me dieron la oportunidad hace años de llevar un programa de cocina, de gastronomía, en el que tengo que confesar que yo no tenía ni idea. Tengo que confesarte que yo tampoco, pero yo lo intento. Yo muchas veces hago de pinche. Pues hay que, en este mundo hay que ser atrevido. Y entonces, como digo, ya que estamos en el burro aleburro. Claro. Y lo hice y fueron casi 400 programas. Y me encanta, me encanta todo lo que se mueva alrededor de la gastronomía, de la cocina. ¿Santo con un producto local? Sí, 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 por supuesto. Entonces, tengo muy buenos amigos de la gastronomía. En la Zanata nadie se le oculta que tengo un amor y un cariño especial por un excelente profesional como es Juan el Majorero, ¿no? Ah, Juan el Majorero, ¿no? Con su restaurante de Luisa Marina en Playa Blanca. Sí, 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 muy conocido. Con un compañero de esta casa como es Fernando Núñez, con Helen Yesque y los especiales de gastronomía. Y bueno, y con la gente que tiene que ver con la gastronomía de Lanzarote en sí. Pues yo ahora te voy a presentar a Luis León, que nos está esperando allí, ¿te parece? ¿Luis León? Luis León está aquí hoy. Bueno, 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 bueno. Venga, vamos y te lo presento. Si yo te dijera eso de ese toro enamorado de la luna. Vale, que no es el toro, que estamos en otro sitio, pero que Luis León es un referente. Muy referente. Oiga, que es para quitarse el sombrero. Sí, sí. Venga, ahora vamos y se lo decimos. ¿Pues me voy a llevar la copita, verdad? Por supuesto, que yo ahora también me voy a poner otra. Mira, es que... Venga, vamos, vamos para allá. Me dejo el móvil y me preocupa menos que el mal vacía este de Lanzarote. Es que vamos. Vamos. Bueno, por aquí yo creo que está Luis ya, ¿no? ¿Me estás viendo, no? ¿Me está llegando el olor? Sí. ¿Me está llegando el olor? Pero no de Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. ¿Cómo te sigas, no Luis? Sí, claro, hombre. ¿Quién no conoce a esta persona? ¿Qué me está preparando por allí? Aquí vamos a preparar un poquito de carne hoy. Hoy vamos a ir... Carne, ternera. Hoy es ternera. Sí, hoy es ternera. Hoy es ternera. Hoy creo que te guste, vaya. Sí, sí, hoy me gusta. Sí, me gusta lo que estoy viendo. Es muy repulante, es muy repulante. No me gusta esto, no me gusta lo otro. En la vida tiene que gustar todo. Todo, todo. Ya más o menos, pero todo. Bueno, ¿y por aquí qué tenemos? La ternera. Sí, vamos a hacer una ternera que va con un poquito de jamón, un poquito de salvia y una salsita al marsala. Ay, qué rico. Y la vamos a acompañar con unos poquitos de talla TL que le va muy bien para la salsa que tenemos que hacer. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que tenéis buena mano en cocina. Sí, sí, a ti te gusta la carne también, más bien yo, ¿no? A mí me gusta todo. Todo, todo. Más que buena mano en cocina, yo la tengo en la mesa, pero lo que haya que ayudar también. Además que por lo que veo aquí, elaboración más bien... Más bien poca. Poca, ¿verdad? Sí, porque no hay que complicarse la vida para comer bien. Eso es importante. Eso es muy importante. Hay que disfrutar haciéndolo, pero no trabajar haciéndolo. Porque si te metes en mucho trabajo, estás listo. Además, fíjate que ahora por uno de los ingredientes que tenemos, que es la salvia... Sí. Más que... Huele desde aquí, huele, ¿eh? Es una pena que el que nos esté viendo desde casa, es decir, ustedes están viendo cómo elaboramos, cómo comemos, pero se están perdiendo el olor. Sí, 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 el olor es... Yo me acuerdo de hablar con un conejero de aquí, como Ginés Cedrés, líder de los coquillos, y en su momento componente de los salva pantallas, digo, pues mira, salvia... Salvia pantallas, salvia pantallas. Así que mira. Y nunca peor dicho. Está bien. Oye, pero ya empezaste, oye, por ahí. No, lo que pasa es que como... Sabes que tenemos el tiempo... Pero nosotros venimos a hacer algo, ¿no? El tiempo siempre así muy, muy, muy ajustadillo. Pues yo he querido adelantar un poco el agua para que vaya hirviendo para hacer los tallateles. Vale, vale. Pues vamos a la hora, entonces. Claro. Nosotros vamos a tardar en hacer la carne el tiempo que tarden los tallateles en hacerse. ¿Qué son, más o menos? Sí. Eso, nada, esto vamos a tardar... Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Para conseguir el punto comisione de tenernos al dente. Al dente. Esto es un plato... Casi... No, casi no. Es origen italiano. Digamos en el nombre... ¿Va qué cosas vas? No. Sí. Vamos a hacer una picata de esto. A la hora. Tú te vene. Tú te vene. Pues nada, nos ponemos mano a la hora. Por aquí te traes algo. A mí siempre me ilusionó... Ponerte algo. Mira, en honor a la tierra de origen de Luis, me voy a poner un traje de lunares. El medio toro, el medio toro. Un traje de lunares. Venga, yo me pongo este, yo me pongo este, venga. Este me pongo yo. Está bien, está bien. A ver. Mira que Colón me hace juego con los ojos. Ah, pues sí, es verdad, ¿ah? Medio verde. A ver, ¿te echó la mano por ahí? Sí, porque hay delantales en los que yo la cuerda la podía hacer así y armarle por delante, pero esto no me llegó ni al costado. Que así te llega, que así te llega. Venga, échame una mano tú por allí también. Échame una mano, primo, que viene mi novia. Venga. De Sevilla. Oye, que él es de Sevilla, por cierto, tú eres de Sevilla, ¿no? Sí, sí. Sí, de Sevilla. Pero yo ya casi, casi, casi. Eres casi más conejero, ¿no? Más conejero. Claro. Treinta y dos años. Treinta y dos años. Y le quitamos esos treinta y dos años, le quitamos catorce que estuve en Sevilla, y el resto estuve por el mundo. Pues mira. Mira, mira, mira. Pero como el asado tenemos cita. Ah, de aquí no me echan ni conflicto. Oye, pues a ver. ¿Echamos esto algo o qué? ¿Qué te pasa? Sí, mira, vamos a empezar a preparar el plato. Aquí, bueno. Venga. Si vosotros, como buenos ayudantes, ¿qué van a hacer? Sí, vamos a hacernos más pinches que cocineros, ¿eh? Porque yo lo que quiero es mirar, ¿eh? Venga, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver, tú explícanos y nosotros nos ponemos la mano a la obra. Tú dices. Venga, ahora le vamos a poner la sal y la pimienta. Sí. Y vamos a ir preparando con la hojita de salvia encima de la carne. Venga, yo le pongo un poquito de sal, venga. Poco que soy hipertenso. Así va bien. Así va bien. Así, tú sacamos todas las cosas muy saladas. Lo que son las diferencias, porque con la manita de mesa, eso sería poco y poco. Yo le doy la misma cantidad con mi mano. Y sale salado. ¿Es yo más, entonces, o qué? Es yo más. Es yo un piquito más, ¿eh? Venga. Eso es. Venga, pues mire. Y ahora yo... Eso es un poquito de... ¡Qué olorcito! De pimienta. Esto va a estar salado cada miembro. Ya te lo digo bien. Qué nombre, porque ahora rebajamos de... Yo que con esta pimienta ya tenemos, ¿eh? Sí. A mí me gustan mucho los salados y los picantes, ¿eh? Sí. Dicen que el picante no es muy bueno. A usar, a usar, claro. Y ahora tenemos que ponerle una hojita de salvia, una hojita de... Venga. Una hojita de salvia, grandecita. Venga. Perfecto. Muy bien. Eso es. Te veo que a ti te gusta la cocina, ¿eh? Te gusta, te gusta. Sí, además, por desgracia no suelo tener mucho tiempo en casa, porque estoy mucho tiempo fuera de casa, entonces estás fijo comiendo en restaurantes y tal, y... Pero cuando estoy en casa sí me gusta hacer algo sencillito. ¿Y cuál es tu plato favorito? Lo hemos traído ya a Lanzarote para que venga a cocinar. ¿Tú has visto? Claro, claro. Yo voy ahí haciendo... Sí, sí, tú sírvete. Pues mira, como está diciendo Luis, a mí... Yo soy bueno de boca para todo. Pero a mí la carne, tengo que confesar que soy carnívoro, soy carnívoro 100%. Lo que pasa es que intento ser de los que se cuidan un poco a pesar de esta fisionomía que tengo. Sí, sé que una semana he comido mucha carne, intento comer pecado o comer pasta. Alcernando, alcernando. ¿Ha sido bien, no? Sí, perfecto, ¿no? Una hojita así, le damos un golpito encima para que... ¿Un golpito? Sí, para que se quede... Ah, venga. Tengo así las manos. Están lavadas. Sí, sí, sí. Aquí no entra nadie si no se lava las manos antes. Ahí, 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 ahí. Y ahora se echa eso, ¿no? Sí, no, yo esto ahora lo que voy a hacer es que voy a poner los tallateles aquí a hervir, para que más o menos se nos termine la receta. Vale, vale. ¿Os gusta la pasta o...? Sí, sí, sí. Las dos, los dos tipos de pasta nos gustan. Sí. ¿Os gustan los dos tipos de pasta? Sí, vale, vale. El que llene el bolsillo y el de comer. Bien, bien. Eso está muy bien. Estoy ahora mismo hasta por poner los dos deditos estos en las planchas. O sea, que fíjate. Sí, sí, sí. ¿Y le ponemos el jamoncito encima, Luis? Sí, ahora una lonchita de jamón encima. Venga. Eso es. Ah, sí. Muy bien. Oye, que no hace falta que sea un jamón de estos de la pasta, ¿no? Si no... No, no. Sencillo. Un jamón normal, un jamón serrano normal, que sea de centro y ya está. Porque yo creo que tú estás a favor conmigo, que para comer bien no hace falta gastarse mucho. Gastar mucho, ¿verdad? No, no hace falta gastar tanto. Lo que hay es tener un poquito de imaginación y buscar y darle el punto que a ti te guste de las cosas. Lo mismo es haciendo unos espaguetis, que haciendo un trozo de carne, que haciendo unos huevos fritos. ¡Guau! ¡Qué gran plato es! De papas y huevos fritos. Es el mejor plato, bueno. Y pan con mantequilla. ¡Guau! Exactamente. Vale, vale, vale. Si voy con el puño, lo pongo en la punta de abajo. Lo pongo en la punta de abajo. Lo revienta. Sin fuerza, sin fuerza que si no me vas a sacar filete muy grande. Filetón, filetón. Mortadelo y filetón. Esto hacia el horno también quedaría bien, ¿no? No. No. Porque es muy finito. Para eso ya habría que hacer otro procedimiento, ¿no? Para hacerlo al horno ya teníamos que meterle a lo mejor alguna cosita más aquí dentro, hacer un rollito, pincharlo en un palo y después terminar en el horno para que le llegue el calor dentro. Pero así finito no hace falta. Todo tiene un porqué. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Oye, el jamón no es que sea ibérico, pero el jamón es bueno. Podemos probarlo, ¿no? Claro que podéis probarlo. Vamos a probarlo. Esto es una cosa que me encanta. Yo cuando estoy en la mesa y considero que estamos entre amigos, me encanta hacer todo tipo de... Imagínate que me llamas y vengo corriendo. Vengo. Mateo. Ése que con la comida no se juega, pero bueno. Has hecho un poco el perro. Hecho un poco el perro. Un poco el perro. Un poco el perro. Además, una cosa que me gusta Luis es que el plato que está proponiendo hoy es muy sencillo, de elaboración y sobre todo los ingredientes que los podemos conseguir en cualquier sitio. hay que buscar los ingredientes los más fáciles para hacer una comida así entre amigos que complicarse las cosas tan buenas igual sin complicarse la vida a un hombre entonces mira aquí que facilito y verás cuando esté terminado lo fácil va a ser mandárselo si, si, si y tú con tanto trabajo que tiene que estar de un lado para otro, que deseas que cocinas poco y demás así en tu día a día, como te organizas lo bueno que me ha permitido mi trabajo es conocer la diferente gastronomía que tenemos en todas las islas y la verdad que es maravilloso yo creo que me siento la persona más afortunada del mundo porque me dedico a lo que me encanta y esta profesión mía, este oficio mío me permite hacer lo que más me gusta, que es viajar y por tanto conocer gente y lugares diferentes y cada vez que vas por ahí encima vas y que tienes la suerte de probar los mejores platos de las islas donde vas pues mira, pues encantado lo que intentas hacer pues es lo que te comentaba antes a pesar de tener que estar comiendo fuera de casa pues intentar cuidarte un poquito y eso aunque yo sea carnívoro decir la semana pasada hicimos una carne de cabra que estaba riquísima una carne de cabra si la coge carmita de Fuerteventura ¡oh carmita! que humo estaba la carne de cabra a ella no le gustaba y la comió si, ¿no? tú sabes lo que me encanta a mí aparte de la carne de cabra que sobre todo la que está pegadita al hueso que eso es maravilloso sí, sí, sí yo cada vez que como carne de cabra soy una desgracia porque tengo que pedir tres talegas de pan ¿tres talegas de pan? sí, madre mía claro, para mojar para mojar para mojar hombre, es que una carne sin salsa una carne sin salsa es como un carnaval sin orquesta y sin máscara y sin máscara de sabrío lo que hicimos fue espolvarearlo un poquito de harina le echamos allí mantequilla ¿verdad? sí, mira la mantequilla está cambiando de color al cambiar la mantequilla de color es cuando vamos a empezar Luis, yo te pregunto ¿por qué mantequilla y no un poquito de aceite? porque bueno porque es más suave para la carne esta ¿sabes? porque es más sabor quizás no, se hace más lentita ah, vale, vale y entonces está como casi hervidita así entonces queda mucho mejor madre mía cómo huele se lo están perdiendo en casa imagínense yo siempre digo el día que inventen los televisores que lleguen los olores los olores estaríamos en otro planeta se forran se forran y oye y con carmita Janely Hernández tú pillabas muy bien porque te he visto por ahí las redes sociales hombre, tengo la suerte que me llevo bien con todos los compañeros del programa pero con Janely es especial porque recibimos en la misma ciudad en las palmas de Gran Canaria entonces todos los desplazamientos los hacemos juntos pues nos vemos en el aeropuerto coincidimos en el avión vamos a cenar juntos después de los ensayos nos quedamos en el mismo hotel o sea sí que además nos encantan las mismas barrabasadas a los dos para que te voy a mentir tenemos un espectáculo conjuntamente entonces pues que por cierto hay que decir que hemos venido mucho a la ensayos y sobre todo Tinajo Tinajo que le mandamos un saludo a su alcalde a Jesús Maquín que es un enamorador del trabajo que hacemos y nosotros del suyo y nosotros del suyo oye mira en un momentito en un momentito eso es viri vira esto es viri vira exactamente con la mantequilla se hace más rápido Luis no, no se hace igual con el aceite lo que pasa es que cambia un poquito el sabor con el aceite el aceite es bueno pero también para según qué plato por ejemplo no es es más buena la mantequilla no, pero que está bien esto lo que acabas lo que dijiste tú antes si quedas con tres, cuatro amigos para cenar claro le pones unos entrantes y luego del plato principal esto es una gotita que no te tienes que ausentar de la sobremesa sino que sino que alza al instante lo hace al momento encima te lo comes calentito no, no, mira, mira mira que pinta además que pinta favoreciendo un poquito para que lo venda desde casa que maravilla eso es una maravilla se ve que eso tiene que estar más tierno además fíjate que yo diría si no sé que es salvia pienso que es un anchoa un anchoa verdad, verdad pues mira ya me has dado una idea la próxima lo pruebo y quién sabe si a lo mejor con un anchoa está bueno y hacemos una terneri marimonti con tal la tele sí, eh porque en la cocina hay que ser atrevido sí, sí hay que si te viene aquí algo tú tienes que hacerlo ¿sabes? y ve lo que sale después si lo que ha salido no te gusta pues cambia es como a mí es inventar cuando me dijeron que lo típico esa típica frase que decía Concha Velasco mamá quiero ser artista cuando le dices a alguien de tu entorno que lo que te quieres dedicar es al artisteo al humor te miran todas como con una cara de tú estás loco ¿no? y dejar un trabajo más o menos fijo y tal a aventurarte pues no hay que hacerlo para adelante y seguir igual que cuando hice aquel programa también de cocina que es similar a lo que estamos haciendo hoy aquí yo no tenía ni idea de cocina pero me dijeron tú eres capaz de tal y yo venga ya que estamos en el bar porque si no lo hago yo lo va a hacer otro y no era más que esto que hacer un plato de cocina el profesional que hiciera su plato y estar tertuliando y disfrutando de estas cosas que se me está haciendo la boca yo ya tengo ganas sentarme y comer ¿verdad? se me está haciendo una charca esta semana somos menos en la plantilla ¿no? sí pero yo tengo algún invitado especial por ahí después tú no te preocupes hay sorpresa hay sorpresa sí algún invitado por ahí no me está estirando de la lengua que ha llegado tarde o va a llegar tarde va a llegar tarde pero va a llegar tarde a propósito porque yo se lo he dicho claro qué seriedad es de los enterados que va a llegar a la hora que hasta la mesa se ríe va a llegar a la hora de comer que lo conoces muy bien a la hora de comer a la hora de comer o como digo después los hay peores que son los que llegan a la hora de pagar esos son los peores esos son los que se van los que se van antes muy momento al baño Luis tú disfrutas más una comida así por ejemplo pues ahora que seremos tres, cuatro, cinco personas cuatro personas o un grupo grande tú cómo disfrutas más yo disfruto en la mesa que sea un grupito ahí bien avenido ves ya tenemos algo en común que te lleves bien que hables lo que te dé la gana que no tengas que estar mirando que cuidado que se va a molestar nada ahí tiene que ser la comida tiene que ser tan alegre como la reunión que tengas con ellos pues mira coincidimos coincidimos yo creo que ahí nos parecemos y es que nos dedicamos a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona y yo creo que llamarle trabajo es un insulto ¿verdad? yo me lo paso tan bien que el día libre tú me buscas y me encuentras en mi restaurante ¿qué dices? mañana si quieres puedes venir al restaurante ya verás dónde estoy mira ahora ya hemos terminado de hacer la carne y con esto que ha quedado por aquí en un momentito le ponemos el vino el vino es un vino dulce para reducirlo sí para reducirlo un poquito ¿vinito dulce que tipo moscatel? sí este marsala ah ok el marsala que es el estamos hablando de la cuchina italiana es que no es muy cuchina porque ya se lava ya se lava se lava otra vez y volvemos otra vez a miren los olores esto y eso lo voy a recluchamos por encima la pasta o en la no esto ahora cuando ya tengamos la salsita hecha y eso vamos a emplatar entonces escurrimos los tallateles pues sí que se ha hecho rápido escurrimos los tallateles los servimos al plato y le ponemos un poquito de mantequilla solamente tú no te has dado cuenta pero acabas de hacer ahora una mezcla entre sevillano italiano y el canario chacho me volví loco y yo también muchas veces me vuelvo yo también me he volvido no pero maravilloso maravilloso oye tú Matías en tu vida así bueno profesional tú como me amarraste tú como me amarraste a ver a ver ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí y no quería resolver te estaba bien te iba a decir te iba a respirar fuerte y se le ha soltado no 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 que va a ver ahora ahora como ahora no me escapo ahora ya la fiela ya no se escapa después me ha ven que cortarlo para acertarlo no no me lo llevo puesto lo siento te lo regalo te lo regalo te lo regalo muy bien para que cocine en tu casa ¿verdad? que te estaba preguntando ¿tú a cuántas personas imitas? porque te he visto imitar a Francisco José sí claro es que venir a Lanzarote y actuar a Lanzarote y no imitar a un profesional de los medios como es Francisco José Navarro es como estar en este marco incomparable en la cocina con Luis León con Demel Sabiña en este Lancelot Televisión que por cierto es el único medio que me queda por trabajar pero bueno todo se andará aunque digo Francisco José ya está ya tú tranquilo descansa pero si te pones a jugar con las voces más características y si encima traes a cada sitio donde vayas a actuar una voz que sea muy de ese sitio pues la gente lo va a agradecer es por esta jugar es como estaba diciendo Luis antes que con los ingredientes tú vas jugando pues yo igual con la voce vas jugando con las situaciones los chistes los gags los monólogos y lo que vaya haciendo vas combinando y lo que más vaya gustando a la gente en este caso en tu profesión lo que más vaya gustando a los comensales en el mío es el público lo que más va gustando al público es lo más que lo más que eso lo más que repites lo dejas como carta final y a lo mejor haces alguna cosa pero vuelves a eso que sabes que la gente se van a reír un rato por eso y como hoy aquí hemos puesto una hoja de salve pero coño te dije antes lo de la lanchoa ¿por qué no me atrevo mañana con la lanchoa a ver qué tal? claro, claro, claro todo ponerse todo ponerse todo y en otra clave ¿cuántas personas se imita aparte de Ginés? bueno aparte que encima fíjate si tengo conexión con Lanzarote que el personaje que me ha dado la popularidad en toda Canarias y me ha reforzado dentro del programa lleva el nombre del patrón de Arrecife ¿no? de Ginés pues aparte de Ginés hago somos hay varios actores que somos comodines dentro del elenco en el que lo mismo sirve para un roto que para un descosío pero hago de Ginés hago de un personaje que se llama Susana imagínate tú este cuerpo haciendo de alguien que se llame Susana ahora le vamos a poner aquí un poquito de salsa ya para ir terminando ¿qué tipo de salsa es el Luis? esto es una salsa de carne digamos que tipo rabo de toro exactamente tipo rabo de toro pero claro natural no hombre por favor faltaría más pero vaya el toro que también solamente con lo que hemos hecho antes cuando es poquito así con el vino se le pone un poco más de vino y cuando ha reducido le ponemos mantequilla y no necesitan ninguna salsa más y redujo sin haber visto un control de la Guardia Civil el solito el solito cogió pisó el freno y disminuyó y disminuyó y qué textura tiene que tener un poquito de espesor sí, ahora ves que está está reduciendo un poquito después lo que vamos a hacer es que con mantequilla la vamos a ligar un poquito entonces se pone la salsa brillantita y con una textura para que se quede encima de la carne y se pegue al tallo qué gana porque ya han pasado los carnavales por si no era un diseño para un carnaval arrecife ya tiene reina es que me estoy impregnando de esto es para ponerme un paño por encima y hacerme un lavado de un baño de vapor oye aquí ya se hizo ¿no? esto ya está esto ya lo vamos a lo había apagado ya ahora le ponemos una cucharadita grande de mantequilla eso es pan y mantequilla esto ya prácticamente la mantequilla ¿qué prefieres? que sea con sal media sal o sin sal sin sal sin sal si la mantequilla sin sal porque la sal se la tenemos que poner nosotros entonces pues a quien le pone la sal a quien le pone el salero el salero ahora vamos a escurrir los tallateles para ir sirviendo ya en el plato yo lo siento por ustedes pero es que se me está calentando el video y voy a comer un poquito de jamón también que ya tengo hambre con estos flores mira mira el color mira el color ya está ya está cambiando además a mí me encanta el heito ese que tienen ustedes los cocineros cuando están con la sartén y cuando hacen así para voltear eso es una cosa que no me atrevo eso lo hago yo yo ni con uno envuelto envuelto con una tortilla francesa no me sale ¿cómo está eso? está espectacular los dos a la vez con piso esto ya está además Inés tú también fuiste ahora hablando de carnaval y que me lo recordaste también fuiste pregonero ¿no? fui pregonero del carnaval de Arrecife hace ya siete años siete o ocho años siendo alcalde un muy buen amigo como fue Cándido Reguera para descanse y me ofreció la oportunidad de pregonar los carnavales de Arrecife cosa que no lo dudé además en aquel entonces era el carnaval de la ópera y se hizo el pregón frente al castillo de San Gabriel que está en el puente de las bolas y lo hicimos ahí además fue una cosa que él venía después a entregarme el detalle que era como lo que se entregaba a los pregoneros el puente de las bolas como una cámara de carnaval y él viene con un gorro y digo un ruso que pasó y era porque no lo veía de frente y la verdad que sí tuve el honor de ser pregonero del carnaval tengo el honor también de tener una hijada de esta isla de Lanzarote o sea que sí también también mía se llama y fue bautizada en la iglesia de San Ginés o sea que está bien mi conexión con Lanzarote ya no es solo laboral sino es sentimental es emocional pues mira ahora vamos a emplatar ahora vamos a poner ya vale ya deduzco que viene una persona más porque son cuatro platos ya está llegando hasta tarde sí yo sí mira nosotros lo vamos a poner a la mesa si viene bien y si no nos lo repartimos yo no tengo problema por eso yo no tengo problema todos a una como fue todo claro pero él sí viene oye y la propuesta de emplatado Luis ¿cómo lo vamos a proponer? mira vamos a poner dos trocitos de carne así vamos a dejar huequito aquí para los tallateles vale y después ya le colocamos la salsita encima pero que el emplatado es el mismo para nosotros que somos amigos y digamos que es una una comida informal que para una sí hombre porque también puede coger y tirarlo pero también no ponen el comentario como se ponen ustedes con una fritura de venga esto y aplastar y aplastar eso no sé sí 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 más como estamos en el centenario del nacimiento de César Manrique no es como que todo es un homenaje tal igual es como mira para que veas que yo he pensado bien que yo te he puesto tres para ti ves como el animal conoce ves mira tres maravilloso ahora este juguito que hay aquí es lo que te iba a decir eso no podemos aprovecharlo eso es yo eso lo hubiese tirado de mi casa que dices y yo se hubiera estado con pan incluso con pan para rebañar con pan claro porque eso ahora se lo echamos arriba ¿no? sí esto ahora primero le ponemos los tallateles me encanta esto se lo echamos arriba lo esparramos lo esparramamos ahí atrás yo como buena canaria que soy lo echamos arriba lo esparramelo ahí para que no vamos a andar con bobería y ahora esto y ahora ya con los tallateles tú no te gastes con el truco que le echo mantequilla sí claro para suavizarlo un poco ¿sabes? porque si no cuando quieres llevarlo ahí al plato a ver si no nos atragantamos con él oye otra pregunta porque aquí estamos nosotros todos en directo pero la gente que esté viéndolo en casa seguro que pregunta dice ¿seguro que se queda Luis algún secreto para no decirle la cocina del plato? como muchos cocineros eso sí ¿te guardas algún secreto en los platos? no, nada ninguno ninguno aquí es todo ninguno si tú vienes al restaurante te metes en mi cocina y si hago este plato lo he hecho tal cual se hace o sea no cambio nada claro es que yo me acuerdo muchas veces de ver programas de cocina hacerlo en mi casa y dices esto no sabe igual que dijo el desgraciado pero normalmente se suelen guardar no mira no diga eso en este caso en este caso tú no porque lo acabas de decir pero hay muchos que sí a mí los clientes vienen lo digo por experiencia porque le pido receta por ejemplo la tarta tres chocolates y la han dicho de una forma y de otra pero bueno esos son porque hay diferentes formas de hacerla esa es otra cosa cada maestrillo tiene su librillo ¿sabes? o sea pero no es porque no la haga como eso a mí un cliente está en la mesa y ha comido algo que le guste y me dice ¿tú me das la receta? claro que sí pum 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 todo tal cual y le digo y cuando te pongas a hacerlo si no te sale me llamas y yo te lo explico uy que chef que lujo eso sí que es un rato que lujo solo falta que te ponga ahora tu página un tutorial ¿para qué? tutorial Luis León en YouTube bueno no le vamos a decir más también lo que puede hacer en su tiempo libre en lo poco que le queda tiempo libre esto ya es lo que me gusta a mí que es el resultado final del emplatado miren que maravilla que rico unas papas fritas ya o pan pan para mojar y pan pujar y pan pujar y pan pujar y el vino para tragar y el vino para tragar para tragar es que tú sabes lo que pasa yo no soy fumador y me pasa lo mismo con los vapores de las comidas que cuando alguien está fumando el humo me viene directo en este sentido lo agradezco pero cuando me viene yo no fumo y me viene alguien que está fumando es como la madre que lo ha parado que rico por favor oye yo creo que entre tú y yo y Luis nos vamos a comer el plato del invitado porque me estás fallando no bueno si no lo guardamos en un tupper no es la primera vez ¿verdad Luis? que me llevo los tuppers uy tanto yo hoy los invitados claro venga pasamos yo estaba haciendo cuando hacía el programa mío el cámara el ayudante del cámara todo el equipo se venía con el tape ya venía con el tape preparado Luis el plato está así tal cual pero si yo puedo aportar algo y sería ponerle una hojita de sal encima del tagliatello ¿te parece? ya esa es la esa cosita el punto final mira mira una cosita así ah mira mira es una cosita que tú antes estabas diciendo y decían seis los cocineros eso ponerle una cosita así así y vamos a ponerle aquí venga este es para el invitado ¿no? pues le ponemos una de estas chichurrías y este que este que el que voy a comer el mío que tiene dos pues este perfecto mira es más que bonito lo he pasado esto ya podemos pasar a la mesa venga vamos coge tú el tuyo que no te lo quiten no no sí sí yo cojo el mío y mi copita tú coge el tuyo bueno yo vuelvo ahora por este tú vuelvas por este sí venga vamos oye los sitios están decididos ya o como quieras ya llegaron ay mi madre vamos a ver una cosa si a mí me dijeron que iba a venir aquí a comer el rey emérito Mariano Rajoy y Ginés otra clave no entiendo yo esta comida no lo que no entendemos te jodiste porque estamos de Mersa Viña Luis León y Matías Alonso y como diría el rey emérito ¿por qué no te callas? y Mariano Rajoy pues diría es el chef el que quiere que sean los comensales los que coman el chef y Ginés diría Yayo como no nos sentemos a comer esto me va a dar un coraje pues venga vamos a sentarnos espérate mira ahora ves lo que te decía antes venga yo te dije que no te lo quitaba no me lo puedo quitar no claro es que en verdad te hice los nudos ahí a ver si puedo no ya no te lo quitas un escute si si ya está ya está ya vamos ya vamos si pero no me lo pongas muy lejos porque esto me lo llevo yo te lo regalo esto mira es un placer estar aquí con ustedes hombre pero es que te estás esperando perdona que he tardado un poco porque si ya veo ya veo yo esperando esperando que me ayudara y mira 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 donde está sentado en la mesa donde me está ayudando ya te lo creo que tantos años es que de verdad si 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 yo allí y se me dejó alguien invitado especial el de esto esto está todo si oye pues si yo ahora el invitado pero yo si no me acercas el vino que es el duty free no cuando llegue a la última hora mira Juan y Cona coge el vinito claro claro oye pues si sin el vinito no podemos empezar que si no ya hice está la servilleta eso es déjamelo para acá que yo le vale eso es te gusta mucho el vino de lanzarote Matías me encanta es lo que te decía es que pregúntame que no me gusta de lanzarote que no te gusta de lanzarote mira a pesar de que hayan bajado el bacalao es a pesar de que hayan bajado los precios los precios de los billetes para seguir viajando entre ellas si ah pues mira pues si muy barato que viste tienes precios muy baratos bueno pues sigue siendo caro sigue siendo caro todo o sea deberían favorecer más ya no los precios sino más más frecuencias de hombre es una lástima que no tengamos carreteras y autopistas entre las islas porque a mí me fastidia que yo un viernes a las 9 de la noche y me tenga que quedar a dormir en Tenerife porque no pueda regresar a Gran Canaria pero claro tampoco pueden poner vuelos o barcos a antojo de eso no pero estamos bastante bien comunicados hay como 15 vuelos a Gran Canaria y hay barcos Reholsing y Armas ahora están casi 4 líneas diarias a Fuerteventura estamos comunicados casi a horario es verdad que Tenerife es la isla que evidentemente se mueve menos lo que es la pero por qué pero por qué te quedas en Tenerife porque por ejemplo los ensayos son todos ensayamos entre los que vivimos en Gran Canaria ensayamos en Tenerife una de las cosas que pocas sabe espera perdón que te interrumpa le echamos un brinde y comemos venga claro es que si no se va a enfriar venga además mira yo por mi experiencia eso es mucho para Juan Nicolás y tengo suerte de sentarme a sudar porque no hay problema me lo mando yo venga salud chicos por nosotros y muchas gracias Luleon por atendernos en su casa hoy por favor muy rico es un placer para mí te comentaba que una de las cosas que en el caso Matías que ha comentado no sé si lo habrá comentado hoy seguramente sí el tema del trabajo de un actor no es el trabajo de la hora que dura lo que es el programa sino el trabajo que hay detrás en Matías de Gran Canaria la gente ensaya en Tenerife lo que es otra clave se ensaya en Tenerife Matías tiene que ir los lunes a las 3 de la tarde a coger el guion el guion puede ser de 40 a 80 folios mientras que como Matías yo registro los guionistas siempre meten o buscan los personajes que sepan hacer diferentes tipos de personajes o sea Matías pues queda mucho más personajes claro regresa el lunes a la Gran Canaria vuelve a Tenerife el martes hace noche martes miércoles y jueves y a veces viernes hasta en un hotel y estudiando el guion y la diferencia que hay con una obra de teatro una obra de teatro igual puede durar dos años con el mismo guion claro claro pero es que ellos cambian cuando te dan los papeles con mucha interlación es como decir lo que aprendí fuera y ahora otro nuevo pero es como es como si lo que hacen en la cocina ya lo que hizo ya no lo hagan no pero es como todos que piensan que en el restaurante esté solamente el chef o los cocineros no hay gente que tiene que haber una administración los que lleven las cuentas los que se encargan de hacer las compras etcétera etcétera como aquí ahora mismo la gente no está viendo a nosotros cuatro pero no están viendo al personal que hay detrás al que tiene que quedarse pero me refiero a la obra porque un cantante hace una canción y la canta y hace conversión y veinte años un guión que tú te aprendiste es el lunes el domingo ya no vale para nada y es es aprender algo que no sirve para después ¿cómo tienes tanta cabeza para tanto? ¿por qué? tengo cabeza para tanto menos para el pelo entonces me ha caído todo pero es verdad hacer eso sí es pues pues no sé pero claro antes te lo preguntaba pero exactamente ¿cuántos personajes hace? es que depende yo puede haber en un programa que haya diez escenas y de diez escenas yo estaré en ocho o hace un par de semanas por ejemplo Janely Hernández había un programa de nueve escenas y en las nueve escenas estaba Janely como en el momento del apogeo de Chona Lili Quintana catorce escenas y estaba en trece o sea depende del momento y lo que te siga de los papeles que te ponga el director y a quien decida ponerle la historia pero que no pesa porque nos encanta y en el momento en el que nosotros esos días de trabajo de ensayo nos pasa en el escenario lo que nos está pasando ahora en la mesa que el ratito de elaboración del plato lo disfrutamos en el escenario pues ahora es cuando estamos disfrutando de esto que está maravilloso muy rico te gusta te gusta a ti la carne el comerla el se ha perdido de la forma de hacerlo ya veré el programa el lunes si quieres aprender ahora tienes que ver el lunes los viernes no pero él está independiente le falta la cita amarilla aquí porque él lo ve los lunes que se puede ver por internet elancelon.tv elancelon.tv yo por ejemplo la programación de elancelon tanto radio como de tal y medio yo lo veo por internet porque no resido en Gran Canaria y me gusta estar conectado con la actualidad tenemos la aplicación de lancelon.tv donde recogemos todo lo que tanto informativo café periodista y la gente lo puede ver a la hora que quiera o sea una vez a las dos horas de emitencia en directo ya está puesto en lancelon.tv y por qué los chers no se ponen de acuerdo y hacen una aplicación de esa para que yo desde cualquier punto del mundo pueda tener la comida de Luis León ¿por qué? ¿qué costaría inventar una cosa de esa? pues poco ¿verdad? sí tener un poquito de ayuda de fuera y ya está lo que decíamos antes imaginación ¿verdad? pero yo no me puedo dedicar a eso eso me lo tiene que poner otro yo tengo que dedicarle el tiempo a esto eso la otra cosa es otra gente bueno se han conseguido helados con sabores afabadas con sabores hasta de ajo el peor que puedas comer a joderse a joderse tú me vienes en verano a dame un beso a mí después de haberte comido un helado de tres bolas de ajo y os salta para allá salpica salpica un día nos trajeron unas muestras de helados artesanales de ajo una heladería de sí sí una heladería que hay en Playa Blanca no sé si está todavía pero yo te estoy hablando de hace ocho o nueve años y trajo un helado de ajo tú a ti te dan un helado tú lo pruebas y le buscas el sabor y dices coño está rico está aquí está allí está el ajo tú lo pruebas y lo primero que hace a mí el ajo me encanta sí aunque te guste sí pero en el helado tú no te esperas el sabor del ajo y te da así como después a lo mejor si sigue pues te gusta y a lo mejor lo comes pero te da así como un frenazo que no veas a ver yo les voy a hacer unas preguntas porque por aquí me han enviado porque antes yo miré el reloj tú eres de la moderna yo me di cuenta yo soy de la moderna yo vio la última yo en mi época que por cierto el otro día vi en la noticia que el coche fantástico el coche fantástico original está en Fuerteventura el kit el famoso kit el coche fantástico lo tienen en Fuerteventura en Los Ángeles una vez que fui a Los Ángeles y ahora por ver esto cuando hiciste lo del reloj y tal como sigue oye Siri ahora me responde que quieres de Mel Sal que entera hay una cosa no sé si a ustedes le pasa lo mismo que todo lo que veía hace años como ciencia ficción se está haciendo realidad y es como todavía quedan mucho para avanzar las tecnologías es como avanzan yo me acuerdo antes de tener el típico Alcatel chiquitín bueno el chiquitito el ladrillo ya más grande con la antena que la sacas para arriba y ahora ya nada una pasada como cambia y yo el maletín ¿el maletín? con el teléfono los primeros teléfonos tenían un maletín la batería pues mira te voy a hacer una pregunta ya me puse viejo ya que antes sí ya ya te lo iba a decir pero lo has dicho tú solo que antes me llegó y ahora la tendré que sean facilitas que no has estudiado a ver dice espera deja que coja claro es que esto va con segunda y Luis lo va a saber ay Dios yo no lo sé tú a ver ¿te gusta venir a Lanzarote pero sueles comer conejo? ¿esa pregunta es para mí o para ti? para ti porque yo sé que mira pues la última vez que comí conejo si no me equivoco fue muy cerquita de aquí en Tía en Casa de Peyo cuando fue el bocadito no ahí fue la cabra ah fue cabra en el bocadito sí sí en Costa te dice pues sí yo cuando digo a Lanzarote como de todo cardomillo me encanta un cardomillo me encanta vamos pescado cualquier tipo de carne cualquier oferta y si es eso y si son con productos de aquí de Lanzarote en Tierra Mar no creo que esa pregunta también iba con segunda Luis no no yo la similitud más grande que tiene Matías Alonso con Ginés ¿no? y él la puede que la similitud más grande que tiene Ginés el personaje con Matías Alonso es que come de todo la come de todo sí 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 además mira hay una cosa que a mí me encanta comer que es estuvimos en las fiestas de San Bartolomé Yanel y yo y sabe que dicen esto los artistas que es lo que piden en los camerinos ah sí es verdad sí sí pues yo lo que pedí fue un paquete de batatitos ¿ah sí? sí 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 me encanta la batata sí 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 me encanta la batata y claro San Bartolomé tierra de batata con perdón con perdón al ayuntamiento digo que que no hombre San Bartolomé tierra de batata y son el batatito es algo que es que eso es maravilloso y cada vez que vengo a Lanzarote o me lo busco en Gran Canaria o en cualquier punto de distribución pero que soy un amante de todos los productos de la tierra del mar de Lanzarote bueno ahora es reciente el tema del atún ¿no? que ya ahora está con el atún rojo que es ahora eso es fantástico ahora hay que aprovechar comer atún ahora que es la época ahora está buenísimo aunque sea de lata los pocos los pocos no lo dejan pescar porque todos se van para arriba aquí está limitado pero bueno mientras dure pues hay que aprovecharlo porque es que ahora tiene la grasa en su punto está el atún con la carne que es fantástico te lo puedes comer al grill te lo puedes comer en carpaccio te lo puedes comer en tartar te lo puedes comer como quieras de mil maneras y de como te lo comas está bueno o sea estoy como un atún cómeme venga va otra pregunta a ver que la tengo por aquí ¿qué personaje te ha gustado o te gusta más interpretar? pues mira dos de los que de Juan Nicolás nombró antes que son Ginés porque le tengo un cariño especial y luego la figura del rey de Juan Carlos porque son de las invitaciones que más te suelen pedir pero bueno pero luego invitaciones yo me acuerdo empezar a imitar a José María Carrascal que presentaba las noticias en Antena 3 a Carmen Sevilla a Jesús Puente el actor a todos les tienes un cariño yo creo que tú no puedes estar imitando a alguien si no le tuvieras un cierto aprecio porque no te saldría bien entonces todo lo que hago intento hacerlo con con un cariño especial y bueno y Francisco José Navarro ponerlo en Zanotte es imitarlo o la parte del cantante creo que no solamente es el tema de imitaciones de personas sino del cantante Rafael es polifacético hace todo que me encanta esa palabra si por qué es polifacético ascendiente capricornio es como verdad es como polifacético es o la retiro no 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 me encanta me encanta me gusta vale vale me encanta como en la época de showman no sé qué crees que te cuento una anécdota que pasó con Matías usted tiene que tener muchas anécdotas y muchas experiencias que se hacen de hace muchísimos años a ver cuenta 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 bueno conocimos cuando vino la primera vez en el año 92 95 95 que vino porque Manolo Vigra no había estado y no podía y tal y a partir de ahí pues nos hicimos muy muy amigos yo tengo una hija ha viajado conmigo y con Paula y a crucero y tal pero una anécdota que nos pasó fue bueno que le pasó a él me la contó y yo la cogí y la tradujo a lo siguiente en una gala que hicimos el 25 aniversario en el princesa y a Isa siempre obviamente vino Matías a veces viene a actuar otras veces por lo quemó tanto porque abuso mucho de la amistad de él y viene simplemente a estar con nosotros te ha confesado que abuso mucho de la amistad sí, no, eso está claro de hecho está aquí hoy haciendo el esfuerzo porque vino vino nada más que para estar con Cristo y contigo y con Luis Reón y bueno esa neta que me contó fue una de las galas que hicimos en el primer de a Isa él regresó y coincidió que era el centenario de la visita de Alfonso XIII a Canarias entonces estaban los reyes de España aquí estaban los reyes de España visitando las islas y entonces Matías va a Vinter y como viaja más porque vas todos los días más juvenil los conoce a los pilotos las azafatas y los conoce todo el mundo allí y uno de los pilotos que dice oye Matías entra dentro y vienes en cabina en cabina del avión y entonces estaba en la cabina del avión y el piloto yo en el periódico que era Atario ¿a qué no te atreves tú a hacer que tú eres el piloto que la rey de España está pilotando este avión? si me das un minuto si no te dicen nada mira da igual no había nadie de Vinter dentro del directivo y nada de eso venga dale el micro y coge el micro Matías y hace la voz del rey diciendo que estoy bueno ahora ya que lo diga es lo que dijiste después te digo lo que yo hice bueno entonces viene porque me invitan a la cabina el comandante lo conozco y la matrícula del avión era Eco Charlie no JCR Juan Carlos Rey coincide con las iniciales del rey emérito y dice coño mira que coincide la matrícula y efectivamente dice que como Juan Nicolás no eres capaz de tal y si tú la autorizas que eres la autoridad en el vuelo pues evidentemente con el micrófono digo señoras y señores muy buenas tardes este vuelo 23512 con destino Lanzarote les habla el comandante Juan Carlos de Borbón y Borbón si miran a la derecha estamos dejando la costa norte de Fuerteventura por la izquierda verán la costa sur de Lanzarote y si me lo permiten mi nieto Freilán hará el aterrizaje muy buenas tardes entonces el comandante coge el micro con la zafata con el sobrecargo oye como está el pasaje dice todo el mundo aplaudiendo y que salga que salga que salga y entonces esperaron no se bajaba nadie el avión esperando a ver quien era el que estaba adentro de la cabina y cuando salgo yo era la gente la anécdota que viene después fue que me lo cuenta así y me descojo una risa y justo al día o dos día siguiente viajo en Winter y me veo que en la que había una revista que ponía cuente usted una anécdota que le había pasado en Winter llamo a Mati Mati explíqueme un poco como fue eso y hago como y relato un escrito se lo mando a la revista no cuentes te van a quitar los billetes una vez estuve en el avión y resulta que estaba viendo el periódico veo que los reyes están aquí y escucho la voz del rey y hago como que yo era el pasajero que estaba en ese avión me llevé el premio me llevé todo y entonces al mes siguiente me vuelvo en el avión y me veo la revista con mi artículo publicado ganador del concurso de un viaje al hierro uno tiene la fama uno hace en el trabajo y el otro se lleva la pasta pero danle otras esos montones tienen que tener tú sobre todo los escenarios muchísimas a lo mejor lo típico que sale es un escenario y te cuesta ser personaje porque te entra la risa te cuesta la risa y lo han dejado porque le gusta al público o de suceder alguna cosa que no estaba prevista una vez me acuerdo perfectamente de estar en un escenario tropezar darme en la frente con el micrófono a mí me fastidió un montón pero a la gente le encantó la gente y tienes que seguir no no pero que haces que ya lo coges como recurso lo coge como recurso y digo coño esto gustó pues la semana que viene que tengo otra gala voy a repetirlo y efectivamente gustaba y tal o evidentemente que estar grabando en el programa y con Yanel y yo ella siendo de chonita pedaleando yo de Ginés atrás ella dándome con la barriga con el culo en la barriga y yo la bicicleta y me voy para atrás me voy para atrás evidentemente me voy para atrás me caí de espalda me caigo de espalda ella que se viene que te estampaste eso no estaba previsto y eso son cositas que van quedando entonces anécdotas hay muchas de viviencia imagínate Juan Nicolás pues mucho y lo que te digo y eso agradezco el cariño el amor que le tengo a esta isla a la figura de Juan Nicolás porque venía con 17 años y estar aquí que te acojan de esa forma y de hecho fue la primera vez que yo me quedaba en un hotel encima me quedé en el hotel Beatriz de Costa Teice claro para mí estaba recién abierto hacía seis meses en la suite un piso de promoción oficial etcétera y la primera vez que yo iba a un hotel y yo cuando ve aquello digo mi madre esto que es y lo primero que hice fue claro no habían teléfonos móviles llamar había pero yo no podía llamé a mi madre y digo venga voy a ser el rico voy a gastarme las perras para llamar a mi madre desde la habitación del hotel y le voy a llamarle para describirle cómo era la habitación del hotel y yo en esto le digo mamá cuando tenga dinero te voy a traer aquí esas eran las cosas y la lleva hasta algún día al padre a mi madre no tuve la suerte de poder bueno a mi madre hubo tantas cosas que me hubiera gustado ofrecerle pero por desgracia la vida no me dio esa oportunidad pero bueno pero lo intento compartir con los que tengo más cerca y bueno de cualquier forma pues lo está gozando lo está disfrutando pero sí mi madre fue partícipe conmigo de mi forma de hacer las cosas de ver cómo iba metiéndome en este mundo y tal y bien y bueno pues eso son áreas de las que uno le tiene así que vamos a abrir por la sala claro que sí venga ahí está tú cuidadín yo cuidadín venga que hacemos como pregunta Matías aquí tengo otra que me han enviado a ver dice si pudieras pedir tres deseos que pedirías yo últimamente soy tan conformista que sabes cuando me gusta a mí pedir deseos pues mira no voy a pedir tres sino lo voy a pedir ahora mismo en este momento que estamos los cuatro sentados y que lo quiero transmitir a los que nos estén viendo a través de sus casas el deseo que suelo pedir yo y que más me gusta es que en los peores momentos de nuestras vidas estemos como ahora eso es un buen deseo sí señor perfecto deseo sí señor salud brindo por ello ¿eh? ¿y los otros dos? quien te está preguntando ahí un montón de cosas ¿y los otros dos? los otros dos evidentemente salud es primordial por no poner la salud en el primero de todos por encima de todos y luego lo último siempre no lo último sino sin poner sin enumerar un orden que los míos sean felices si los míos son felices ya es que mi felicidad es plena ya está esos son mis tres deseos pues comparto comparto tu deseo la verdad que sí y no es falsa modesta ni es afán de quedar bien porque yo creo que el que me conoce no, 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 no queda bien son los políticos no, pero como estamos en época que dentro de poco tenemos dos elecciones es verdad pero bueno yo tengo la suerte de que a mí me sigue eligiendo el público año tras año y no cada cuatro años y mira hoy me llegó un mensaje por ejemplo muy bonito de una chica antes preguntaba lo de los carnavales y en uno de los actos del carnaval en las palmas de Gran Canaria de repente yo iba caminando y tal por el parque con la acreditación y de repente una señorita iba con yo pensaba que era la madre del hijo pero era tía y sobrino y va la tía con el sobrino y dice mira, mira quién va por ahí y el niño cuando me ve ay, ay, ay no me lo puedo y el niño se me agarra al pie y empieza a llorar y empieza a temblar no me lo puedo creer y digo pero qué te pasa nene, que tranquilo ay, es que no me lo puedo creer es que te quiero te quiero y tengo que tener 108 años es que te quiero te quiero ay, es Inés es que te quiero y empecé a hacerle gastar la grono para que el niño sonriera pues precisamente anoche me mandó un mensaje la tía de este niño diciéndome oye, muchísimas gracias no sabía cómo ponerme en contacto contigo lo que son las redes sociales que gracias tiene esa parte buena y me dice te quiero agradecer ese momento que tuviste para ese niño y para mí entonces esas cosas dices tú por eso que afortunados somos que gracias a Dios tenemos ese cariño sincero y es lo que te da fuerza y ganas para seguir una vez que me contaste ese año de alguien que estaba descapacitado y que no podía hablar pero veía la imagen de tal y se recuperaba cuando veía sí, no o luego es que nos llegan mensajes sí, porque eso te habrá pasado un montón de veces sí, luego nos llegan mensajes muy emotivos de gente que nos escribe es que no somos conscientes de lo felices que podemos hacer a la gente tú como comunicadora Luis como chef que hace feliz a la gente que se junta a tu mesa a Juan Nicolás cuando hace bueno tú tienes una labor comercial pero también haces una labor social y soy consciente de que tú a título personal no le gusta que hablemos de estas cosas pero ya no solo por el grupo Lancelot sino él a título personal sé que ha ayudado a mucha gente y no solo aquí sino Manolo Vieira sin ir más lejos ha leído cosas en Lancelot de gente necesitada ponerse de acuerdo con Juan Nicolás y conseguir lo que esa gente necesitaba y Juan Nicolás al revés enterarse de alguien y mandar los medios o incluso con Janel y yo una vez oye que hay un chico de Lanzarote que no puede pagarse los estudios pues Janel y yo nos ofrecimos a su historia pues eso es que no somos conscientes de la cantidad de la gente que podemos ser felices y nos mandan mensajes de que es que yo estoy pasando una depresión y gracias a ustedes se me olvida o tengo un familiar que el único momento que lo veo reírse es cuando pues claro entonces es como eso es como si alguien te dice mi ilusión es ir a probar un plato de Luis León pues coño vaya usted a comer un plato de Luis León y que salga Luis después y te diga pues ha comido usted y se relaje o verte a ti mi ilusión es ganarme más regalos en el árbol de la suerte estoy deseando que llegue diciembre para eso muy bien pues chicos pues con esta anécdota tan bonita le digo que muchas gracias Mati a ti por venir que se ha hecho un esfuerzo tremendo a ti por traerlo que también he hecho el esfuerzo de llamarlo y Luis a ti siempre un placer nosotros seguimos pues muchas gracias y gritamos y podemos ir con un poquito de algo de Ginés te parece que nos diría Ginés callo ya se acabó eso me da un coraje además que sí es que es que de Ginés de Ginés de Ginés de Ginés CC por Antarctica Films Argentina